Noche de viernes y madrugada de sábado permitieron observar por un prolongado periodo de tiempo truenos y rayos en Linares y comunas aledañas. El fenómeno climático era perceptible en gran parte de la región del Maule. Según la Dirección Meteorológica de Chile, las tormentas eléctricas se esperaban para la noche de este sábado 20 de enero. No se reportaron daños personales ni materiales en principio, pero sí llamó la atención de habitantes de toda la zona que alcanzaron a registrar y observar este fenómeno.